Uno de los productores reconocidos también aquí en esta tercera Vendimia en Nuevo Imperial. Amigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Estoy cansado ya del trajín de tres guías, ¿no? No, vamos en el segundo día recién. Claro, pero mañana también se va bien fuerte. Claro, 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 claro que sí. Estos tres guías, ustedes que han podido programar todas sus actividades, ha salido hasta ahora bastante satisfactorio, ¿no? No, ¿para qué? La acogida está muy buena del público y estamos vendiendo muy bien. Lo bueno que, digamos, los turistas que pasan se quedan aquí, hemos visto mucha cantidad, hay gente que sabe que no hay de calle de repente. Claro, como es una carretera que vale una banada, siempre es turística y ya se están conociendo más el lugar de acá de Nuevo Imperial. Están vendiendo los picos, los vinos, pero también ahora están preparando los tragos. Sí, es que justamente el día de ayer fue el concurso del cóctel y nosotros hemos salido ganadores en el cóctel de acá. ¿Han preparado con mango, algo por decirlo, hemos visto ahí las imágenes? Sí, mango, o sea, todas las frutas de acá de la zona del valle. ¿Y a veces ganamos mango, no? No, mango, papaya, uva. O sea, era una combinación. Una combinación de todas las frutas. Bueno, los jurados no nos han dejado probar, pues ya había sido mosquitos. Bueno, ¿y qué tal? ¿Hubo premio? ¿Qué hubo de premio? El mejor pico de galleta. Sí, sí, hubo un incentivo de la parte de la municipalidad de Nuevo Imperial. ¿Y para qué? Estamos ahí dándole a los nuevos. Nosotros hemos pensado que ese trago ya iba a ser característico de acá de Nuevo Imperial. ¿Es así o simplemente por este año ha sido ganador? No, como recién han hecho el coctel, va a ser, tiene el nombre del valle bendito de Nuevo Imperial el coctel. O sea, ya queda para toda la vida. Tiene que patentarlo, amigo. Hay que patentarlo. ¡Legalía! ¡Los padres! Porque yo soy su hijo de mano derecha.